Hola, muy buenos días, soy Karen Urra Barbosa y hoy les hablaré de enfermedad trofoblástica gestacional, su clasificación, diagnóstico, estudio, manejo y seguimiento. La enfermedad trofoblástica gestacional comprende un grupo heterogéneo de lesiones relacionadas que surgen de la proliferación anormal del trofoblasto de la placenta. La detección más temprana del embarazo molar mediante ecografía ha dado lugar a cambios en la presentación clínica y a una disminución de la morbilidad por la evacuación uterina. Las formas malignas pueden surgir después de cualquier tipo de embarazo y se conocen colectivamente como neoplasia trofoblástica gestacional. Aunque los estudios epidemiológicos han informado una amplia variación de incidencia de mola y atiforme, la mayor parte del mundo tiene una incidencia de 1 por cada 1.000 embarazos. En los países de ingresos altos, la incidencia de mola completa es aproximadamente 1 a 3 por 1.000 embarazos y la incidencia de mola parcial es de aproximadamente 3 por 1.000 embarazos. Es más frecuente en los extremos de la edad reproductiva, siendo más frecuente en pacientes menores de 15 años y mayores de 45 años. El riesgo comienza a aumentar después de los 35 años y es 5 a 10 veces mayor después de los 45. El uso de la gonadotrofina curiónica como biomarcador y el desarrollo de terapias altamente efectivas ha transformado los resultados de la supervivencia, de modo que hoy en casi todas las mujeres afectadas por neoplasia trofoblástica gestacional se puede esperar una cura si estas se manejan adecuadamente. La enfermedad trofoblástica gestacional se define como lesiones caracterizadas por la proliferación anormal del trofoblasto de la placenta como les mencioné anteriormente. Esta categoría está compuesta por lesiones benignas no neoplásicas que incluyen la mola hidatiforme parcial, la mola hidatiforme completa y el nóbulo atípico del citoplacentario. Las neoplasias gestacionales por su parte son neoplasias malignas e incluyen la mola invasora, el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico del citoplacentario y el tumor trofoblástico pitelioide. La mola hidatiforme parece estar causada por una gametogénesis y fertilización anormal. La citogenética puede ayudar a la diferenciación de mola completa versus mola parcial y también con el aborto espontáneo hidrópico. Los embarazos molares tienen un desequilibrio o exceso de material genético paterno versus el materno. Las muelas completas se desarrollan debido a la pérdida de material genético del ovocito que luego es fertilizado por dos espermatozoides o un espermatozoide que duplica sus cromosomas. Por lo tanto, las muelas completas coexisten solo con ADN paterno y son más comúnmente diploides con un cariotipo de 46XX. Las muelas parciales se desarrollan debido a la fertilización de un ovocito por dos espermatozoides, lo que resulta en una triploidía con un contenido de ADN paterno a materno de 2S a 1. Se sabe que la impronta tiene un papel en el desarrollo de los embarazos molares. Los genes paternos tienen más control sobre el crecimiento placentario, mientras que los genes maternos tienen más control sobre el crecimiento fetal. Por lo tanto, un exceso de genes paternos tienen una proliferación placentaria o trofoblástica excesiva. También existe diferencia entre el potencial maligno de las molas, que son heterocigotas, que surgen por ejemplo de dos espermatozoides y homocigotas, que surgen de solo un espermatozoide con duplicación de ADN. Se sabe que la presencia de cromatina I solo en el 9% de las molas hidatiformes, pero se encuentra en un 50% de las molas invasoras y un 74% de los coriocarcinomas. La inmunohistoquímica ayuda a diferenciar también las molas parciales de las completas. En este caso tenemos el P53 y la ciclina inhibidora del ciclo celular dependiente de quinazas. Esto nos ayuda, como les dije, a hacer el diagnóstico diferencial, ya que se encontrarán presentes en las molas parciales y ausentes en las molas completas. La gonadotrofina coriónica humana es un excelente biomarcador para la progresión de la enfermedad, la respuesta y la vigilancia posterior al tratamiento. A modo de enfrentamiento inicial, los elementos claves de la evaluación diagnóstica son confirmar la gonadotrofina coriónica cuantitativamente, evaluar la enfermedad metastásica y los efectos de la estimulación de la gonadotrofina coriónica. El sitio metastásico más común es vagina y pulmones. Se debe tomar una historia obstétrica completa que debe incluir las fechas y duraciones y los resultados de todos los embarazos de la paciente. La historia de embarazo molar es el factor de riesgo más importante para una neoplasia trofrobática gestacional, en particular la mola invasora. Se debe realizar un examen pélvico completo, así como un examen físico general enfocado en evaluar la presencia de metástasis. El examen físico con espécula se debe examinar vagina en busca de metástasis en esta zona. El examen bimanual del útero puede verse agrandado debido a la presencia de un tumor o a la estimulación de la gonadotrofina coriónica y es posible que existan masas anexiales bilaterales si se han desarrollado quistes técnicos ováricos debido a la estimulación de gonadotrofina coriónica. Ahora vamos a hablar de embarazo molar. Tenemos que la mola hidratiforme es la forma más común de enfermedad trofoblástica gestacional y representa un 80% de los casos. Las muelas pueden ser completas, parciales o invasoras. En esta parte solo hablaremos de la forma benigna. Macroscópicamente la mola completa consiste en vellosidades hidrópicas a vesículas semitransparentes de tamaños variables. Estas vellosidades ocupan la cavidad uterina en ausencia de placenta normal y de partes fetales. La mola parcial, en cambio, son todos estos cambios mencionados, son menos marcados y hay partes y células fetales presentes. El diagnóstico diferencial incluye la mola hidratiforme parcial, el aborto hidrópico y la gestación no molar temprana con cierto grado de hiperplasia trofoblástica. La clínica clásica incluye sangrado genital, útero aumentado de tamaño para la edad gestacional y dolor. También se pueden desarrollar efectos de la estimulación con gonadotrofina coriónica y pueden desarrollar síntomas endocrinos que pueden incluir el hipertiroidismo, los quistes ováricos tecaluteínicos, la hiperhemesis o preeclampsia. El diagnóstico en general se hace con la ecografía de primer trimestre. Tendremos una gonadotrofina coriónica elevada y es muy importante confirmar el diagnóstico ya que solo se confirma histológicamente. La progresión a neoplasia trofoblástica gestacional en un embarazo molar es de un 15 a un 20% desde una mola completa y de un 0,5 a un 5% en una mola parcial. El ultrasonido es la modalidad de imagen utilizado para evaluar el útero y los anexos si se sospecha una enfermedad trofoblástica gestacional. Los hallazgos ecográficos en mujeres con neoplasia trofoblástica gestacional puede aparecer una o más masas mal definidas en el útero con áreas anecoicas dando una imagen clásica de panal de abejas o tormenta de nieve. El doppler color de las áreas anecoicas revela un flujo vascular elevado y puede visualizarse también invasión al miometrio. En el coriocarcinoma aparece como una masa que agranda el útero con ausencia, perdón, con apariencia heterogénea que se correlaciona con áreas de necrosis o hemorragia. El tumor suele estar marcadamente hipervascularizado al doppler color. El tumor trofoblástico del citoplacentario también aparece como una masa hiperecoica intrauterina, por lo general con menos hemorragia que la observada en un coriocarcinoma. Pueden presentarse lesiones tanto quísticas como sólidas con o sin componente central. La masa suele invadir la pared miometrial y todos estos se asocian a quístas tecaluteínicos en más de un 50% y queda una imagen clásica de pompas de jabón. La mola invasora se desarrolla después de un embarazo molar y se caracteriza por la presencia de vellosidades coriónicas edematosas con la proliferación trofoblástica que invada al miometrio. Se desarrolla aproximadamente en un 15 a un 20 por ciento de los pacientes después de una mola hidratiforme completa y en un 1 a un 4 por ciento después de una mola hidratiforme parcial. Aproximadamente 15 por ciento de las molas invasoras permanece localizadas en el útero y un 5 por ciento son metastásicas. Se disaminan por vía hematógena y sus sitios principales de metastasis son pulmones y vaginas como el lugar más común de invasión. El coriocarcinoma tiene una incidencia de 1 en 40.000 embarazos en Estados Unidos y Europa. Macroscópicamente el tumor es voluminoso con áreas hemorrágicas y necróticas. Además del útero se pueden encontrar en las trompas, en los ovarios, pulmones, hígado, vaso, riñones, intestinos o cerebro. Se han reportado cariotipos muy complejos y en la mayoría se observa una composición cromosómica sexual XX. Puede venir de una enfermedad trofoblástica gestacional en un 50 por ciento de los casos, posaborto en un 30 por ciento de los casos y de un embarazo normal en un 20 por ciento de los casos. El coriocarcinoma es el tipo histológico más agresivo de la neoplasia trofoblástica gestacional y se caracteriza por una invasión vascular temprana y metastasis generalizadas. La presentación clínica del coriocarcinoma depende de la extensión de la enfermedad y la ubicación de las metástasis. El coriocarcinoma metastiza también por vía hematógena y la presentación clínica a menudo se debe a una hemorragia de algún sitio metastásico. El tumor trofoblástico del sitio placentario. Macroscópicamente este tumor aparece como masas nodulares de color blanco, tostado o amarillo que varían entre 1 a 10 centímetros con un promedio de 5 centímetros en el endomiometrio. En la mitad de los casos invaden profundamente el miometrio. Se asocia a una invasión vascular, necrosis y hemorragia en menos cantidad que en el coriocarcinoma. Además, a diferencia del coriocarcinoma, tiende a permanecer localizado en el útero durante periodos prolongados antes de hacer metástasis a ganglios regionales o otros sitios. Aproximadamente el 30 por ciento de los pacientes presentan enfermedad metastásica. Tumor trofoblástico epitelioide. Macroscópicamente el tumor aparece como nódulos de color blanco a tostado marrón o masas hemorragias quísticas que invaden profundamente los tejidos circundantes. Casi la mitad surgen del cuello uterino o en el segmento inferior del útero y algunas en el fondo de saco y el ligamento ancho. El tumor trofoblástico epitelioide puede coexistir con otras neoplasias trofoblásticas. El comportamiento clínico es similar al tumor trofoblástico del sito placentario y el diagnóstico suele ser tardío en el curso de la enfermedad debido a un crecimiento lento y a la escasez de síntomas y a la producción baja o nula de gonadotrofina coriónica. Debido al diagnóstico tardío, aproximadamente un 50 por ciento de estas pacientes presentan enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. Los sitios de metastasis varían según el tipo histológico y la duración de la enfermedad. Los sitios más comunes van a ser pulmón en un 80 por ciento de los casos, vagina en un 30 por ciento de los casos, en un 10 por ciento a sistema nervioso central, generalmente a cerebro, rara vez hacia meninges y prácticamente todos los pacientes que van a tener metastasis en sistema nervioso central tienen afectación pulmonar y o vaginal concurrente. Va a haber compromiso hepático en un 10 por ciento de los casos y también podría irse a riñón, tracto gastrointestinal y vaso. Existen herramientas para la investigación de la neoplásica trofoblástica gestacional para evaluar metástasis. Tenemos que la radiografía o TAC de tórax son apropiadas para el diagnóstico de metastasis pulmonares y además puede usarse para contar el número de metástasis para evaluar la apuntación de riesgo que veremos más adelante. Las metástasis hepáticas pueden indicarse mediante una ecografía abdominal o un TAC de abdomen y las metástasis cerebrales también mediante una resonancia magnética o un TAC de cerebro. Manejo y tratamiento. Vamos a tener que la evacuación por succión y el desgrado idealmente realizados bajo una guía ecográfica por el método preferido para la evacuación del embarazo molar independientemente del tamaño uterino si es que esta paciente desea mantener fertilidad. Se recomienda usar una cánula de succión de 12 a 14 milímetros y que se inicie una infusión de oxitocina intravenosa desde el inicio del grado por succión y se continúe durante varias horas después de la intervención. Esto ayuda a mejorar la contractilidad uterina. Debido a que el riesgo de sangrado aumenta con el tamaño del útero debe tenerse preparado transfusiones sanguíneas si es que fueran necesarias. También es necesario administrar la inmunoglobulina RH si es que las pacientes son RH negativas. La histerectomía es una alternativa al de grado por succión si es que la maternidad está completa en esta paciente. La administración profiláctica de quimioterapia con metrotrexato o actinomicina D reduce en un 3 a un 8 por ciento la neoplástica trofoblástica gestacional posmolar. Sin embargo esto se debe limitar a situaciones especiales de riesgo en pacientes que por ejemplo no pueden seguir un seguimiento adecuado con una beta-HCG. El seguimiento después de un manejo o después de una evacuación del embarazo molar debe ser con gonadotrofina coriónica. Esto se debe realizar cada una o dos semanas tras la normalización de una medición adicional en un mes en una mola parcial y mensual por seis meses en una mola completa. También es importante recalcar que estas pacientes deben estar bajo una anticoncepción segura. Ahora veremos más en detalle el monitoreo de la gonadotrofina coriónica. Esta debe incluir la beta-HCG, la HCG central y la HCG C terminal. Estos son los criterios de neoplasia trofoblástica trofoblástica gestacional posmolar figo 2000. Estos criterios son meseta de HCG en cuatro mediciones durante tres semanas o más, cuando hay un aumento del HCG por tres mediciones semanales consecutivas de al menos dos semanas y diagnóstico histológico de coriocarsinoma. También puede haber coexistencia de embarazo normal y mola. Esto es extremadamente raro y el diagnóstico es principalmente ecográfico. Estas pacientes además van a tener un riesgo aumentado de aborto. En un 40 o un 60 por ciento estas pacientes incluso podrían tener un bebé que nace en condiciones normales y es importante recalcarles a ellas que van a tener un riesgo aumentado de una neoplasia trofoblástica gestacional que va desde un 27 a un 46 por ciento. El manejo de la neoplasia trofoblástica gestacional es principalmente la quimioterapia y estos esquemas van a depender de la etapa y la clasificación de riesgo que veremos más adelante. Esta es la clasificación figo de la neoplasia trofoblástica gestacional. Vamos a tener que en la etapa 1 vamos a tener un tumor trofoblástico gestacional que está confinado al útero. En la etapa 2 el tumor trofoblástico se extiende a anexos y vagina. En la etapa 3 el tumor se extiende a pulmones con o sin compromiso genital y en la etapa 4 el tumor está asociado a otras metástasis. Esta es la evaluación de riesgo de la OMS. Esta va a incluir numeraciones del 0 al 4 teniendo como categorías la edad, el tipo de embarazo que precedió la neoplasia trofoblástica gestacional, ya sea una mola, un aborto, un embarazo de término, el periodo que se desarrolló después de esta, el tamaño del tumor, los niveles de gonadotrofina coriónica, las metástasis, el número de metástasis identificada y si hay alguna falla al tratamiento con quimioterapia. Esto nos va a dar una puntuación de riesgo que veremos a continuación. Para las de bajo riesgo se habla de 0 a 4 puntos. Estas tienen una supervivencia con tratamiento que va hasta el 100%. En estas pacientes utilizaremos esquema de quimioterapia único. Pacientes con puntuaciones de 5 a 6 tienen esquema de quimioterapia múltiple y en esquemas de tratamiento de quimioterapia única la actinomicina D ha demostrado ser superior al metrotrexato disminuyendo el riesgo de fracaso. El diagnóstico de coriocarcinoma se relaciona con un mayor riesgo de resistencia a la quimioterapia como agente único y se puede considerar la posibilidad de reducir el umbral para el uso de quimioterapia con agentes múltiples en estos pacientes. Estos son los esquemas disponibles para quimioterapia única. Como les dije anteriormente, los pacientes con neoplasia atrofoblática gestacional de bajo riesgo, o sea, una puntuación de 0 a 4 deben tratarse con protocolos de metrotrexato o actinomicina D principalmente. La quimioterapia debe cambiarse al agente único alternativo si es que ha habido una respuesta, una buena respuesta al primer agente pero con niveles de una otro fina que se estabiliza por encima de lo normal durante el tratamiento. Si la toxicidad impide dar las dosis o la frecuencia de tratamiento adecuada. Una vez que los niveles de gonadotrofina coriónica han vuelto a la normalidad, la consolidación con dos o tres siglos de quimioterapia reducirá la probabilidad de recurrencia. La tasa de remisión total es cercana al 100% en estos casos. Ahora vamos al manejo de neoplasia atrofoblática gestacional de alto riesgo. En estos casos también hay una supervivencia bastante buena que va en un 95% con tratamiento. Aquí se utilizan esquemas de quimioterapia múltiple. El más utilizado es el EMACO, que son por sus siglas que lo veremos a continuación. Y este solo tiene un riesgo de fracaso de un 20%. En puntuaciones mayor a 13 o metástasis hepáticas o cerebrales extensas se considera de altísimo riesgo y se debe utilizar un esquema diferente. Estos son los regímenes de quimioterapia con agentes múltiples. Como les dije, el más utilizado es EMACO, que es etopósido, metrotrexato, actinomicina, ciclofosfamida y vincristina. Aunque hay una revisión de base de datos Cochrane que no pudo demostrar cuál combinación era mejor en estas pacientes, se sabe que un 20% de estas van a fracasar con el esquema de EMACO. Pero la mayoría se va a salvar con una terapia adicional si es que esta fracasara. Las tasas de supervivencia, como les dije, son bastante buenas y alcanzan un 95%. Existen otros tratamientos disponibles. Tenemos que la cirugía tiene un rol en pacientes que no se les puede controlar el sangrado, en pacientes que deseen que se les explicaran los riesgos y que tengan una parida cumplida. También se puede realizar una resección laparoscópica de las resecciones de las lesiones metastásicas sangrantes aisladas y se puede considerar en tumor trofoblástica del citoplacentario y tumor trofoblástico epitelioide, ya que tienden a ser un poco menos quimiosensibles. También hay, en cuanto al rol de la quimioterapia, tenemos que el papel es bastante limitado, salvo en metastasis cerebrales con resultados similares a la quimioterapia intratecal. El seguimiento general es con gonadotrofina coriónica mensual por 12 meses y anticoncepción segura. A modo de conclusión, tenemos que la enfermedad trofoblástica gestacional define un grupo de condiciones que surgen de un evento de fertilización aberrante. Es muy importante tener una confirmación histológica para el diagnóstico definitivo, pero ante la sospecha se debe manejar con prontitud. Es relevante el acucioso seguimiento y la búsqueda de metástasis a distancia que lo hagan sospechar de malignización de la enfermedad. Durante este periodo se debe recalcar la anticoncepción segura. El manejo oportuno es crucial debido a su alta respuesta a quimioterapia, siendo curable en la mayoría de los casos.